... ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vente a la batuta! ¡Ante! 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 ¡Ah, a abundante! ¡Van во물a a bailar! ¡Vamos! 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 Hijo! ¡Hijo, si no luchas! ¡Mujar, si no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Nos, langu! ¡Nos otras decidimos! Yo yo voy con división por machistas y por cabros ¡Oe-oa! ¡Oe-oe, ¡oo-ee! ¡Oe-oa! Fue al gobierno por maquillaje, no hagas nada. ¡No hagas nada! ¡División! 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 ¡Venana! ¡División! 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 ¡Libertad! ¡División!